El destino caprichoso que ha unido, sin quererlo, a la reina Leticia con la reina Sofía. Cada aparición conjunta de la familia real siempre es mirada con lupa. Cada movimiento, gesto o mirada entre ellos sirve para saber más sobre la relación que mantienen. Sin duda alguna, el vínculo entre la reina Leticia y la reina Sofía ha sido el que más ha dado de qué hablar en los últimos años. Y no es para menos. Aún está presente para muchos aquella disputa entre ambas a la salida de la Catedral de Palma, dejando constancia de que su relación estaba lejos de ser idílica. Sin embargo, con el paso del tiempo, y más de una polémica que ha rodeado a la Casa Real, parece que los caminos de las dos han ido uniéndose cada vez más. Como si, en cierta manera, el destino haya querido unirlas y estuviesen condenadas a entenderse. Lo cierto es que ambas han estado en el ojo del huracán por razones más que parecidas. Por un lado, la figura de la reina Sofía se ha visto duramente perjudicada por los escándalos del emérito. Sobre todo tras las últimas publicaciones de imágenes y audios con la vedette Bárbara Rey. La madre del rey Felipe VI ha proyectado una imagen fuerte, estable y resistente, a pesar de que la tormenta mediática que se estaba desatando estaba incluso cruzando las fronteras de nuestro país. Leticia, por otro lado, es otra experta en lidiar con este tipo de situaciones. Desde su llegada al seno de la familia real, la madre de la princesa Leonor ha tenido que batallar con especulaciones, rumores y críticas desmedidas. La reina Sofía y la reina Leticia, cada vez más unidas Este verano, en Marivet, sucedió algo que consiguió copar más de un titular. Leticia y Sofía derrocharon complicidad en el paseo sorpresa que dieron por las calles de Palma. No lo hicieron solas, estuvieron muy bien arropadas y acompañadas por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque, como ya viene siendo habitual, algunos medios tacharon de impostada esa actitud de cercanía y proximidad que demostraron las dos consortes. No obstante, lo cierto es que sí evidenciaban que su relación se encontraba en un punto distinto al de hace años. El paso del tiempo y las circunstancias a las que ambas se han tenido que enfrentar han hecho que, de alguna manera, se puedan llegar a comprender mutuamente. De hecho, Carmen Enríquez, biógrafa de la reina Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores momentos. Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores momentos. Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores Sofía, afirmaba recientemente que la relación de Leticia y Sofía pasaban por uno de sus mejores Gracias por ver el video.